Bueno, la historia de una hondureña cinco estrellas hoy resaltando pues ese valor de lucha de emprendedurismo de las mujeres en este día tan especial. Pero lamentablemente ante los altos índices de violencia y feminicidios que se registran en el país, las autoridades de Ciudad Mujer han anunciado el inicio de un programa. Esto es positivo porque pretende ampliar la cobertura de servicios en la ayuda a las víctimas de abusos y también a prevenir la muerte de más hondureñas. Un proyecto financiado por la Agencia de Cooperación Española para poder atender y prevenir el tema de la violencia basada en género en los diferentes centros Ciudad Mujer a nivel nacional. Son 350 mil euros que nos está aportando el gobierno de España para un periodo de dos años. Entre ese proyecto también se contempla cómo ayudar a aquellas mujeres víctimas de violencia, violencia doméstica y también cómo prevenir los femicidios que últimamente están en incremento. Así es, nosotras estamos convencidas que solamente tejiendo esta red comunitaria de servicios y de formación de mujeres, promotoras legales, promotoras comunitarias, vamos a poder atender este terrible problema de la violencia.